Salmo 1.1 dice, Bienaventurado el varón, que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Decía ser feliz. El salmista te ofrece el secreto para la felicidad al contrastar la felicidad con la destrucción. Nadie llega a una vida destruida de la noche al día. La destrucción es un proceso gradual, y el salmista la pinta de esta manera, escuchar, parar, sentarse. La felicidad se contrasta a esto porque te invita a no gastar un segundo de tu vida con lo que es malo y perverso. Huye, aléjate, corre por tu vida. Al comenzar este nuevo año, decide no gastar tiempo con lo que es malo o con los que buscan la maldad. Rechaza lo que se pone entre ti y tu felicidad. Estoy seguro que llegarás al fin del día como un bienaventurado. Salmo 1, 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estos días alguien me dijo que quisiera escuchar la voz de Dios y saber qué decisiones tomar. La verdad es que todos quisiéramos escuchar la voz de Dios y saber qué decisiones tomar. Lo bueno es que todos podemos saber eso. En el camino de la felicidad del salmista nos enseña que uno de los principales secretos es gastar tiempo con la ley de Jehová. En este contexto, la ley de Jehová quiere decir la palabra de Dios. Si deseas escuchar la voz de Dios y saber su santa voluntad, debes dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios, entenderla, no serla. Es imposible saber la voluntad de Dios sin escuchar su voz por medio de su santa palabra. Te invito a que dediques tiempo a la palabra de Dios. Estoy seguro de que verás que la voluntad de Dios para ti es mucho mejor de la que te puedes imaginar. Vamos a estar aquí con ustedes en la iglesia de Fairmont City. Estuvimos en la carretera por cuatro horas, pero alabados sea Dios, llegamos. Amén. Agarramos una lluvia, ¿no? En la última hora, pero alabados sea Dios, llegamos despacio, pero con vida. Amén. Me gustaría saludar para la gente que está en YouTube por ahora, está live ahora en nuestra iglesia de Fairmont City. Y bienvenidos a todos. Qué bueno que está con nosotros. Vamos a alabar el nombre de Dios y vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios pueda hablar en esta noche con nosotros. Amén. Oremos. Alabados sea Dios por esta noche, Señor, por la lluvia que cae. En este momento quiero pedir una bendición muy especial para que el Espíritu Santo de Dios llene esta iglesia, llene los corazones que están escuchando este culto. Por favor, Señor, abre nuestro corazón para que nosotros podamos escuchar su voz. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Es un gusto estar aquí. Creo que la primera vez que vengo a la iglesia. Estuve en la programación de mujeres con ustedes, pero creo que no vine a la iglesia. Pero gracias a Dios estamos aquí en la línea iglesia de Fairmont City. Hoy vamos a hablar un poco de la Biblia. Quiero agradecer, no puedo pasar, el pastor Luis Parra. Muchas gracias por abrir la puerta de la iglesia para nosotros. Siempre es un gusto estar con usted, pastor. Que Dios siga bendeciendo a usted, tu hija y esta linda iglesia, los hermanos. Los extrañaba mucho. Extraño los abrazos, pero muy pronto estaremos, ¿no? Las hermanitas abrazando. Vamos a abrir la palabra de Dios esta noche en una historia que me gusta mucho. Está en el libro de 1 Samuel. Cuando en cuanto ustedes están abriendo la palabra de Dios, quería preguntarte, ¿alguno de ustedes hoy no tiene problemas en la vida? Algo muy raro, ¿no? Todos nosotros tenemos problemas. Y en la Biblia siempre, desde la primera hoja hasta la última, siempre habla que nosotros vamos a pasar dificultades en esta tierra, ¿sí o no? Pero él dije, Dios dije, yo estaré contigo. Yo vencí el mundo. Yo regalaré la energía y la fuerza que necesite para vencer las dificultades de esta vida. En todo el tiempo Dios siempre compartiendo esperanza, siempre compartiendo fuerza para nosotros, pero en ningún momento se le habla, tu vida será perfecta, ¿sí o no? Él no habla. Pero seguimos creyendo que nuestra vida un día en esta tierra será perfecta, ¿sí o no? En algún momento que tenemos un problema, ay, ya se terminó el mundo para nosotros. Pero usted sigue en esta tierra, entonces recuerde, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas con los cuñados, con los miembros de la iglesia, con la suegra. No puedo hablar porque mi suegra es muy amada, no puedo decir, pero algunas veces tengo amigas que tienen problemas con la suegra, tengo amigas que tienen problemas con la familia, personas, los amigos del trabajo. Algunas veces tenemos un jefe, ¿sí o no? Sí, eso pasa. ¿Por qué? Porque estamos todavía viviendo en esta tierra. Pero hoy me gustaría preguntarte, ¿y cuándo nosotros tenemos problemas en pagar las deudas? Problemas, ¿cómo voy a pagar la renta del próximo mes? Ya estoy sin trabajo por la pandemia, por algo que pasó, ¿cómo voy a hacer? Tengo mis niños que están en las drogas. ¿Cuántas veces ahora con esta pandemia más todavía? Llega allá en el hospital que yo trabajo. Jóvenes, adolescentes, entrando en la emergencia por las drogas. ¿Esto por qué? Están depresivos, están en depresión por falta de los amigos, falta de encontrar allá, de ir a la escuela. Algunas veces cuando nosotros tenemos que ir, no nos gusta. Pero se dice que no puede ir, ¡ay, nos hace falta! ¿Sí o no? Los jóvenes son así. Nosotros, si algo pasase con nosotros en el tiempo de high school, también nos sentiríamos extrañando los amigos. Eso pasa. Pero cuando nosotros miramos la palabra de Dios, nosotros miramos la persona, ¿quién va a arreglar los problemas? Si yo me quedo pensando, ¿cómo voy a arreglar los problemas? Voy a perder energía, voy a perder tiempo, pero necesito recordar ¿quién me ayudará a arreglar los problemas? Abriendo la palabra de Dios, por favor, en 1 Samuel capítulo 17, versículos 10 y 11. Vamos a abrir la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 17, versículos 10 y 11. El capítulo habla de la historia de David. Un niño chiquito, creo que un poquito mayor que yo. Yo tengo un y medio, ¿ok? De un metro y medio, no sé si ustedes tienen más que yo, pero yo soy chiquita. Creo que David era un poquito mayor que yo, ¿no? Porque la Biblia dice que Goliat, ¿cómo se dice? Era el doble, el doble de su tamaño. Entonces, sí, Goliat tenía como 3 metros, él tenía como un y 50, un y 60, algo así. Bueno, la historia habla de un muchachito chiquito, un muchachito, pero un muchachito que tenía ganas de luchar. ¿Sí o no? Él tenía ganas. Él no se quedaba con, ¿cómo se dice? Con pena. Y cuando estamos con miedo, nos quedamos en el corner, ¿cómo se dice así? Temblando. David no era así. David era un muchacho de que luchaba. Si era un oso que estaba en su frente, él allá defendía sus ovejas. Si era un león, y allá defendía sus ovejas. Y así empieza hablando de la vida de David. Pero algo pasó. Su papá dijo, David, come on, venga. Necesito que lleve comida para tus hermanos que están allá en la guerra contra los filisteos. Y David, muchachito flaquito, agarró la comida y se fue a llevar comida para sus hermanos. Llegó allá. Ustedes saben la historia. De repente, él escucha una voz muy fuerte que estaba hablando feo de su Dios. Y él se quedó, wow, ¿qué pasó? Entonces, vamos, ahora que ya hablé del contexto, vamos a leer el versículo 10, que dice así. Y añadió el filisteo. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre. Goliat estaba furioso. Quería un hombre para guerrear y agarrar todo el pueblo de Israel como esclavo. Y decían, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaran y tuvieron gran miedo. Si usted estuvesse allá, en la campina, mirando a este señor de casi tres metros, ¿usted estaría con miedo? O usted iría, en el lugar de pensar cómo voy a pelear con él, usted podría pensar, ¿quién me ayudará a pelear con él? Si usted piensa toda su vida, ¿cómo? No, ¿cómo? ¿Cómo voy a pagar? No tengo dinero para pagar las deudas. ¿Cómo voy a arreglar la depresión? No tengo dinero ni para terapia. ¿Cómo voy a pagar las deudas de esta, que mi tienda estuvo cerrada todo este tiempo, un año cerrada? ¿Cómo voy? No tengo dinero. No tengo ni crédito para ir al banco agarrar dinero allá. Si usted piensa y gasta su energía pensando, ¿cómo? No arreglará los problemas de tu vida. Pero si usted recuerda quién eres tú, ¿quién? Usted es hijo de Dios. Usted es hijo del dueño de este mundo. Usted es hijo del dueño de los tesoros de esta tierra. Y esto que usted necesita recordar todos los días. No es cómo, es quién está a nuestro lado ayudándonos. Es quién está con nosotros en las peleas contra los goliás de la vida. Es quién está con nosotros cuando tenemos problemas en nuestro matrimonio. Es quién está con nosotros cuando tenemos problemas con la familia. ¿Quién está con usted todos los días? Porque él dijo, yo estaré contigo hasta el último día. ¿Sí o no? Amén. Él estará con nosotros. Esta confianza en Dios. Necesitamos desarrollar todos los días. Y así el pueblo de Dios que miró muchos milagros en todos los años estaba con miedo de un gigante. No eran muchos gigantes. Era un gigante. Algunas veces nosotros pensamos que tenemos mucho, pero no tenemos. Nosotros tenemos un gigante. ¿Sabe quién es? El enemigo de nuestras vidas. Él quiere estar enfrente de nosotros, nos regalando miedo todos los días. Para que usted no tenga ganas de procurar a Dios. Para que usted no tenga ganas de leer la Biblia. Para que usted no tenga ganas de hablar bien con las personas. No se quedara en chismes en la iglesia. Él está todo el tiempo hablando con nosotros y preparando las tentaciones y poniendo su nombre enviando por correo. Porque él nos conoce. El enemigo de nuestras vidas. Él nos conoce. Él es el gigante que todos los días quiere verte triste. Quiere verte tu matrimonio triste. Quiere verte los niños, los jóvenes perdiendose con las drogas. La gente infeliz en tu trabajo. Esto es el enemigo de nuestras vidas. Pero cuando miramos todo el acampamento de Israel con miedo, algo pasa. Y nosotros leemos en el versículo 36-37. Por favor, siga el versículo 36-37. Llegó David al campamento. Y él empieza hablando con Saúl. Porque el Saúl mira al muchachito flaquito que no puede ni poner las ropas de un soldado porque era muy pesada para él. Entonces, el muchachito chiquito empieza hablando. Mira, fuese león, fuese oso. Tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Qué confianza. Él ya llegó hablando. Mira, no importa si es oso o si es león, este señor no va a estar ahí hablando de mi Dios. Y él sigue hablando porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Amén. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Pero creo que Saúl ni creía, ¿no? Imagina, qué muchachito chiquito. Él no sabe las tácticas, cómo se dice, las cosas de guerra. Él nunca se fue a pelear. Y él está diciendo que luchó contra un oso, contra un león. Ay, ok, va, se va con Dios. Casi no dice así, a la muerte, ¿no? ¿Por qué? No tenía. ¿Cómo creer en un muchachito flaquito? Cuando llegamos a nuestras, delante de nuestras peleas, creo que muchas veces nosotros no creemos que vamos a ganar. Pero necesitamos recordar, no es cómo vamos a ganar las peleas, es quién está con nosotros en nuestras peleas. Esto es importante. No pierda su tiempo pensando cómo. Nosotros tenemos que todos los días pensar, Señor, quiero servirte. Quiero ser una mejor persona. Me ayuda a ser una persona honesta. Me ayuda a procurarte todos los días. Me ayuda a llenar de este libro maravilloso y poner en mi corazón. Necesitamos llenar nuestro corazón de eso. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la parte de Él. ¿Sí? Él es Dios de la promesa. Él es Dios que no tarda. Él no tiene comienzo, Él no tiene fin. Él sabe de todo. Cuando usted era chiquita, yo en mi casa cuando estaba chiquita, todos los días cuando estaba con cuatro o cinco años, yo me quedaba imaginando en la casa si mi papá iría providenciar la comida. Si usted tiene cuatro o cinco años, ¿usted piensa en eso? No. Si papi va a pagar las deudas, los billes que llegan, ¿usted piensa en eso con cuatro o cinco años? No. ¿Usted piensa, papi va a providenciar, sí? Él es adulto, tiene trabajo y va a providenciar la comida. No necesito preocuparme si voy a tener casa y mi cama mañana porque creemos que nuestros padres van a arreglar todo. ¿Sí? Nuestros padres, algunos crecieron con los abuelos, algunos crecieron con otras personas, pero creemos que los adultos van a hacer eso porque son personas inteligentes, ya pasaron por muchas cosas, saben administrar el dinero de la casa. ¿Y por qué no tenemos esta confianza con Dios? Él creó el universo, Él creó tu cuerpo, Él creó tu vida y nosotros todavía creemos que podemos como manejar nuestra propia vida. No necesito de más nadie, no necesito de Dios, no necesito de nadie para hablar, no de alguna cosa, de algunos tips para la vida, no necesito, soy una persona muy confiante de mí. No somos. Dios ya sabe cómo arreglar los problemas que tú tienes. Él ya sabe cómo tú puedes arreglar el problema con tu jefe. Él ya sabe cómo arreglar con tu jefe. Él ya sabe cómo arreglar con tu maestro o el amigo de la clase. Él ya sabe de los problemas que usted tiene. Esto es nuestro Dios, pero necesitamos depender de Él. La primera lección que nosotros sacamos de la vida de David es, el importante no es cómo, pero quién está con nosotros en nuestro problema. La segunda lección que nosotros tomamos para nosotros es, declara tu victoria antes de la guerra. Declara, dice, el enemigo no va a vencer en mi casa. El enemigo no tiene poder para estar, para guerrear mi vida porque yo soy hija del Dios del universo. Declara tu victoria antes de la guerra. David era confiante. Llegó, oh, usted no es nada. Porque cuando leemos la palabra de Dios, en el primero Samuel también, versículo 45, 46 nos dice así. Acompanhe 45, 46, el mismo capítulo, 17, que nos dice así. Entonces, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él tenía la confianza que Dios estaba en la pelea con él. Él ya declaró la victoria antes. ¿Por qué? Porque él conocía el Dios de él. ¿Usted conoce su Dios? ¿Usted conoce el poder de su Dios? ¿Usted recuerda de las maravillas que él ya hizo en tu vida? ¿Usted recuerda y cuenta y habla con tus niños los milagros que Dios ya hizo en tu vida? Me recuerdo cuántas veces mi padre durante toda nuestra vida nos recordaba de los milagros que Dios ha hecho por nuestra familia. Porque no podemos nos olvidar. Porque si nosotros nos olvidamos de los milagros que Dios ya hizo en nuestra vida, no vamos a creer en el futuro cuando tenemos problemas. Porque cuando vienen los problemas nosotros, ya se terminó mi vida. ¿Cómo voy a arreglar? ¿Por qué? Porque nos olvidamos de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. No te olvides. Hable con tus niños de los milagros. Cuando la comida apareció en la puerta. Cuando un billet, algo desapareció. Alguien pagó el billet y usted no sabe. Cuando estaba para tener una beca, no tenía cómo pagar los estudios y vino un dinero y usted no sabe de dónde. Hable de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Comparta los milagros porque no hay otra manera de estar bien en el futuro de tu vida si usted no se recuerda de los milagros que Dios ha hecho por ti. Primero, primera lección. El importante no es cómo y si quién va a pelear contigo. El segundo, declara tu victoria antes de la guerra. Amén. La tercera, no perca tu tiempo, tu energía, lastimándose, sentiendo lástima por ti. No perca tiempo. Yo tengo un familiar en mi familia, no voy a decir quién porque estamos aquí haciendo video, ¿no? La persona no puede saber. Pero es un familiar que siempre está, ay, con lástima de ella misma. Todo no está bien porque el sol está muy caliente, porque la lluvia está muy mojada, porque todos los días el sol no aparece en su vida. Tiene todo el tiempo, está como, está, ¿cómo se dice qué? Está lamentando, lamentando. Lamentando por todo. Y si la persona no hace la voluntad de ella, ella empieza a decir, ay, mi corazón, mi corazón está dolendo, creo que está palpitando. Y usted se queda con tristeza y ella consigue cambiar las opiniones y hacer con que toda la familia haga la voluntad de ella. ¿Está cierto eso? No está cierto. Es una persona tóxica, que todo el tiempo la gente tiene que estar allá, que necesita, que necesita. Esto es triste. Dios nunca pidió eso en nuestras vidas. Dios siempre habla, te regalaré fuerza para tu vida. No se quede lastimando por tu vida. Ay, hermana, pero yo llegué y vine de una ciudad chiquita allá en Honduras. Siempre fue muy difícil todo. Amiga, mira el país precioso que nosotros estamos. Trabaje, trabaje, trabaje un trabajo, dos trabajos, salva tu dinerito, haga algo, salva y abra una tienda o que sea, es el país de la oportunidad. ¿Sí o no? Todos que quieren hacer algo en este país pueden hacer. Pero nosotros escuchamos todo el tiempo la gente queriendo poner en nuestra cabeza que nosotros somos víctimas. Ay, qué triste, necesitamos cuidar. ¿Por qué eso? En la Biblia todo el tiempo Dios dice, te regalaré fuerza para las peleas de la vida. Te regalaré felicidad si necesita. Pone a mí en primer lugar y yo te abriré el mar rojo si necesite. Este no es nuestro Dios. Y en ningún momento le está pasando la mano y nos dice, ay, qué dolor. ¿No es eso? La gente está, ay, qué triste. No es eso. Dios todo el tiempo está poniendo nosotros arriba. Siempre. Tú puedes, tú puedes. Crea que tú puedes. David, un niño, un niño flaquito. Y en ningún momento le decía, ay, yo soy flaquito, no voy a guerrear. No. Él no miró a sí mismo porque si nosotros miramos a nosotros mismos, somos flaquitos. Algunos no están tan flaquitos, pero somos flaquitos, ¿sí? Algunas veces mirando a nosotros mismos, no tengo fuerza, no tengo ganas. Señor, no puedo. No, David, David miraba al Dios del universo. Sí se puede. Sí yo puedo seguir adelante. Sí yo puedo aprender inglés. Sí yo puedo volver a la escuela. Es difícil. ¿Quién dijo que sería fácil? ¿Es fácil la vida? No es. Pagar los miles no es fácil. Aprender inglés, Señor. Lucho todos los días. Una palabra nueva, otra palabra nueva, otra palabra nueva. Y así es. Y la gente reía de mí si hago algo con error y yo reío con ellos. Es así. No es la vida. No voy a decir a mis amigas, ay, ustedes son racistas, no les gustan los brasileños. No voy a decir. Voy a reír junto. Y así es la vida. Reía con sus errores. ¿Por qué? Porque todas las veces que usted pone el pie para que el mar rojo se abra, Dios te regala las fuerzas que usted necesita. La gente dice a mí, pero tú no tienes pena de hablar inglés. Yo no. ¿Sabes por qué? Porque en cuanto la gente reí, yo hablo tres idiomas. ¿Amén? ¿Amén? Portugués, español. Y tengo mis errores en español muy, muy feos. Pero sigo hablando. Alabado sea Dios porque la gente tiene misericordia de mí. ¿Amén? Sigo aprendiendo. Hace 22 años que estoy aprendiendo español. Todavía no me gradué. Tengo muchas historias de cometer muchos errores. Ni me importo. Dios me pidió para predicar y voy a predicar. Y si él me dice en chino, me voy allá en chino a predicar en chino. ¿Por qué? Porque Dios nos regala la fuerza que necesitamos. No se quede con lástima de su vida. Ay, hermana, pero no soy bella. Tú eres bella. Ay, pero no tengo todos los dientes. No hay problema. Siga sonreiendo. En nombre de Jesús sea feliz. Y así es la vida. Tenga mía tu vida. Y alabe a Dios todos los días, Señor. Gracias por un día más en mi vida. Gracias porque tengo piernas para caminar. Tengo aire para respirar. ¿Por qué tengo tanta gratitud? Porque yo trabajo en un hospital. Cuando tú trabajas en un hospital, usted mira a la gente que necesita de máquinas para respirar. Usted mira a la gente que no tiene más fuerza en las piernas, necesita la sierra de rueda. ¿Y cómo no tener gratitud en mi corazón? Porque puedo caminar, puedo hasta correr si necesita, si un león, usted, ¿no? Si aparecer un oso. Eso se pasa. ¿Por qué? Porque la gratitud alegra el corazón, hermanos. Mire la vida de una manera grata. Hable a Dios, gracias, Señor. ¿Voy a tener problemas? Sí, voy a tener. Pero usted estará conmigo. Tenga la confianza en Cristo Jesús. La cuarta lección que nosotros sacamos de la vida es, la batalla no es nuestra. La batalla pertenece a Dios. Sus batallas no son tuyas. Tus batallas pertenecen a Dios. Cuando nosotros estos días estaba mirando un video en YouTube, y el video tenía leones allá en la sabana de África, leones y leoncitos, todos, la familia, junta. Y de repente los muchachitos, los leoncitos, estaban jugando un poquito lejos de los papás. ¿Y quién apareció? La hiena. ¿Se habla hiena? Esta que se reí todo el tiempo. Siempre tenemos unas hienas cerca de nosotros, ¿no? Tratamos de hacer bien y ellas se quedan en el reino de nosotros. No importa. En Brasil se dice, hágase yo y sigan delante. ¿No? Entonces, los leoncitos estaban allá jugando y las hienas apareceron. Los leoncitos miraron las hienas y ni se importaron. Seguieron jugando. ¿Por qué ellos seguieron jugando? Porque ellos sabían que sus papás estaban al ladito de ellos. Ellos irían a arreglar el problema. Sus papás irían a arreglar los problemas con las hienas así, rápido. De la misma manera es nuestro Dios. No se quede con miedo de las hienas de tu vida. No se quede con miedo de las hienas de high school, de la elementary school, de su trabajo, que siempre no hace nada. Pero se queda un reino a tu lado. Sigue adelante en tu vida. Su Dios está contigo. El león está contigo. Él es tu padre. Él tiene la fuerza. Él te regalará la sabiduría que necesitas para arreglar sus problemas. El proverbio es cuando nosotros abrimos la palabra de Dios. Dios, en el proverbios, mira 3, 5, que nos dice así. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No es parte, no es mitad del corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo nos dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No trate de querer arreglar los problemas solitos. Es tu propia prudencia. Pero fíjate de Jehová. Tus problemas ponga en manos de Él. Y Él te ayudará. No ponga mitad de su corazón en manos de Él. Ponga todo tu corazón. Y Él te ayudará. Y cuando todo eso pase, mira. Cuando nosotros leemos el último versículo de hoy. Que nos dice así. En 1 Samuel 17, 47. Que nos dice así. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Esto es nuestro Dios. Él nos regala. Él nos da la victoria que nosotros necesitamos. Él. Y cuando nosotros leemos el versículo 47. Perdón, hermanos. El versículo 47. Ese es el último. Que nos dice así. Yo leí 57. Y sabrá toda esta congregación. Que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. Amén. No es nuestra las batallas que nosotros pasamos. Es de Dios. Él regalará la fuerza, la sabiduría que necesite. ¿Cómo están tus batallas? Entonces, hoy, usted piensa, ¿cómo o quién está contigo? No es cómo voy a arreglar los problemas de mi casa. No es cómo estaré allá arreglando el problema del maestro que tengo en la escuela. O alguien que me hace bullying en el colegio. No es cómo, es quién. Porque si hay alguien que puede cambiar los corazones de aquellos que hacen maldad para nosotros, es Dios. Yo hablé estos días. Nosotros no cambiamos ni nuestro esposo, ¿no? Ni nuestra esposa. ¿Qué dirán las personas? Pero hay un Dios que cambia los corazones. Hay un Dios que entra en los corazones de las personas que nos hacen mal. Y saca el corazón de piedra y regala un corazón de carne para ellos. Y si no cambia la vida de ellos, seguro que cambia nuestra vida. Por eso necesitamos depender de Dios todos los días. Hoy quería preguntarte a ustedes, ¿quién hoy? En el lugar de decir, ¿cómo voy a pelear? Pero decir hoy, Dios, por favor, me ayuda a recordar quién está a mi lado hoy. Quería preguntarte, ¿quién es el primero a levantar y a declarar en nombre de Jesús que Dios es el primero y es la persona que estará a mi lado todos los días? No importa lo que pase, no importa las luchas de la vida, no importa los problemas que tenemos, no recuerde cómo, pero ¿quién está a tu lado? Usted es hijo de Dios, usted es hijo del dueño del mundo. Él hizo todo y Él quiere ayudarte, Él quiere verte victorioso, Él quiere regalar la paz que usted necesita para vivir en este mundo. Vamos a orar en este momento y poner nuestras vidas en manos de Dios. Alabado sea Dios, Señor, por esta oportunidad de estarmos aquí juntos, alabando tu nombre. Por favor, Señor, regálanos la confianza de David. Que nosotros podamos ponerte a ti en primer lugar, recordar de los milagros que ya tuvimos en nuestra vida, para que tengamos la confianza en las próximas peleas. Por favor, Señor, nos ayuda a depender de ti todos los días, nos ayuda a leer tu palabra, nos ayuda a alumbrar en este mundo, Señor. Señor, nos ayuda, por favor, necesitamos de ti, y este mundo necesita de ti, Señor. Por favor, llénanos con tu Santo Espíritu y nos regala la paz que necesitamos. En nombre de Jesús. Amén. Amén.